Música Les voy a hablar del sistema de sonido de este escarabajo Es un 1998 Aquí se ve el panel donde está el amplificador Que es para las bocinas de medios y tweeters Que es un Sony Sony Explode Con un amplificador Servin Vega Para un subwoofer de 12 pulgadas de Rock Series También se alcanza a ver el par de bocinas de 6x9 Al parecer son de la marca Audiolabs de 3 vías Y un restaurador de bajas frecuencias Ya saben para que Los que les gusta el efecto que hace ese procesador No puede faltar ese restaurador de bajas frecuencias Esto es lo que tiene en la parte delantera Aquí enfrente ya modificaron los asientos Los cambiaron por unos de 1 bit 2020 Le quedaron a la perfección Sobre el riel Todo corre Está súper bien el trabajo que hicieron Para cambiar estos asientos Se ven súper cómodos Son de 1 bit 2020 Y vean el trabajo que hicieron en las puertas Ahí con cable caliente El cual en la noche lo pueden prender Para que luzca más Y le instalaron un set de dos vías De la marca Foca Ahí se puede hacer todavía un poquito mejor Trabajar ahí como pasaron Los cables en las puertas Eso sí se puede mejorar Sin lugar a dudas Aquí está su ecualizador Clarion Su estéreo Kingwood Y ese es el trabajo en las puertas La verdad sí luce bastante, bastante bien Aquí para la integración del set Aquí en la ratonera le metieron un subwoofer De la marca Rock Series Con otro set de dos vías también Foca Ocupando todo el espacio disponible en la ratonera Todo el sistema eléctrico todavía es el original Aquí está el motor Es un Volkswagen 1998 Que por cierto está a la venta Están pidiendo 110 mil pesos por él Así como está con todo el equipo Con los asientos Con todo el equipamiento que tiene Si a alguien le interesa Les podemos pasar el número de teléfono del propietario Y ahora sí vamos a hacer una Pequeña prueba Del desempeño de ese equipo de sonido Un solo subwoofer en la ratonera Alimentado con su amplificador Servin Vega Acaba de mencionar que el propietario de este Volkswagen también trae este otro Si se fijan casi casi es el mismo trabajo De las puertas Y le gustó mucho el desempeño de ese set De la marca Foca Por eso es que lo replicó En este que es un modelo 1998 A muchos les gusta Cómo se desempeñan los medios y twitters de Open Show A este propietario A este loco por el car audio Le gustó más el desempeño del set De dos vías de la marca Foca Y por eso es que le pone dos Uno adelante como referencia de la parte delantera De las puertas Y el otro en la parte trasera Recuerden está a la venta este Volkswagen Están pidiendo 110 mil pesos por él Vamos a aprovechar para ver cómo prende El display de ese estéreo En puro equipo de audio ¿Cuánto tienes invertido? A po menos que uno a quince ¿Como quince mil pesos? En realidad está bastante accesible Quince mil pesos por el equipo de audio Que tiene montado este Volkswagen 1998 ¡Gracias por ver el video! Ahí se ve el detalle De que los laterales le fabricaron unos posabrazos Vamos iniciando el amor señores Vamos a bailar con sabor Vamos a bailar con él Se llama Cabo Ya está para los que les gusta La salsa sonidera Déjenos en los comentarios Amigos ¿Qué les parece el trabajo De personalización Y el sistema de cara audio Que le montaron A este Volkswagen 1998 1998